¿Me ayudan con esto? Todos se la saben. Porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tu reproche me da la amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aún sin tu presencia, ya no queda esencia, el amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. Y no repitas nunca que vuelva a amar. Te digo que no, porque ya no extraño, como antes, tu ausencia, porque ya disfruto, aún sin tu presencia, ya no queda esencia, el amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva, que vuelva a amar.